hola hola que tal saludos señoras y señores aquí estamos nuevamente con ustedes con buenas noticias tenemos muy buenas noticias tenemos a un batón y que sigue adquiriendo reconocimientos a nivel global hoy apple music lo acaba de nombrar artista de el año eso hablamos ahora en lo dijo júnior muñiz el artista baton y nuestro benito está en la cima en la cúspide el año pasado los principales premios del apple music award fueron para tres artistas oliva rodrigo y de week en este año sólo hay un premiado se llama pad boni el gigante de la transmisión de música coronó hoy a la super estrella de origen puertorriqueño o puertorriqueño nacido y criado aquí vamos a ponerlo de esa manera del reggaetón como el artista del año gracias a su gran álbum su último álbum un verano sin ti que se convirtió en el álbum más reproducido de apple music en este año 2022 y su álbum latino más grande en todos los tiempos estamos encantados con celebrar los logros inigualables de bad boni cuya influencia en todos los rincones de la cultura no puede ser ignorada en este año 2022 así dijo en un comunicado oliver solcher vicepresidente de apple music y de beat apple beat de apple bandoni ha acumulado bastantes primeros premios bastante de premios primero en el apple music incluyendo el tema musculo y musculo para que tenga el récord de la canción latina más grande de todos los tiempos según las transmisiones del primer día en todo el planeta ingresó 22 canciones ingresó 22 canciones en la lista global daily top 100 rompiendo récord de más entradas simultáneas vamos dejando de cosa estamos ante un fenómeno el demás entradas simultáneas de un solo artista latino y sus canciones han alcanzado el número uno en el daily top 100 en 34 países en todo el mundo más que cualquier otro artista latino ok más que cualquier otro artista latino en la historia el movimiento de la música latina ha crecido mucho dijo bad money nunca tomaría todo el crédito ni diría es por mí no es por cada uno de nosotros toda una generación nuestra energía y presencia siempre se sienten dijo bad money a apple music el servicio de música dijo que los ganadores anuales se eligen a través de un proceso que refleja tanto la perspectiva editorial de apple music como lo que más escuchan los clientes de todo el mundo los apple music award ahora en su cuarto año de edición continúan evolucionando creciendo para abarcar patrones musicales a nivel global el último galardón culmina un gran año para bad money ganó un gran álbum por mejor álbum de música urbana en el 2022 y venció a drake a chiran a harry style a jack harlow alinas ex y aliso por los honores de artista del año en los premios en tv bad money lidera la lista de nominaciones a los latin grammy del 17 de noviembre próximo con 10 nominaciones incluyendo el álbum grabación del año grabación del año sencillo del año por ojitos lindos con bomba estéreo obtuvo importantes victorias en spotify en categorías principales en el 2020 como artista del año masculino más reproducido bad money tuvo el éxito de ventas del año y el primer idioma totalmente en español en debutar en el número uno en la lista de álbumes billboard 200 este año también bad money se ha convertido en el único artista en realizar dos giras separadas de 100 millones de dólares en menos de 12 meses con su último tour del mundo y el world hottest tour el año pasado en los apple music award rodrigo fue nombrado artista revelación del año se fue el año 2021 su tour fue nombrada mejor álbum del año y su licencia de conducir otro tema fue canción del año su web eso fue el año pasado estamos hablando del año pasado señoras y señores que ocurrió esto pero este año y nada 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 es bad money el que está reinando ustedes saben lo que es lo que es este acaparar hacer todo eso todo eso un solo artista de esa magnitud el de más transmisiones el de más streaming el de más premios a nivel global definitivamente estamos ante un fenómeno y hay que reconocerlo nuestro éxito nuestro nuestra felicitación al éxito de bad money en su carrera en su corta carrera más bonito que ya son cinco años de carrera si acaso cuando comenzó los otros días y ya ha ido alcanzando todo esto que ha alcanzado estamos ante un fenómeno y no me canso de decirlo definitivamente lo dijo junior muñiz restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 mm auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 2 3 4 4 4 5